¿Qué va a presentar el señor Cadena en el terreno de juego? Saludos, Álvaro. Buena tarde para ti y para todos en la mesa de fútbol picante. Pues con los datos que das, yo creo que Chivas gana, el Toluca se queda con un hombre menos y va a meter gol de penal seguramente el Guadalajara. ¿Quedó grabado eso? Con esos datos que diste el día de hoy. ¿Quedó grabado eso? Imagínate si sucede... Pues es la interpretación de lo que ha mencionado el profesor. Imagínate si sucede lo que interpreta el profesor Jesús Bernal. Están los picks de la semana, yo creo. Sería gran televisión. Gran, gran televisión, entre otras cosas. Por cierto, sigo invicto en el calendario de la América de las últimas siete fechas. Ahí lo tenemos grabado, ¿verdad, producción? Siete resultados exactos que di de la América. Vamos perfectos. Entonces, con ese optimismo, con ese optimismo de que van a ganar, golear, gustar, dos rojas para Toluca, con dos penales contra Toluca, y qué va a presentar en la cancha. Álvaro, equipo que gana, no se toca. Y así lo mantiene el profe Ricardo Cadena. Más allá de que sus jugadores tuvieron actividad con la selección, sobre todo el caso de Vega y el Piojo Alvarado, que estuvieron 90 y 70 minutos respectivamente, son muy jóvenes. Ayer hicieron trabajo regenerativo, hoy no tuvieron ninguna complicación, y equipo que gana, repite. Entonces, jugaría con el Guacho Jiménez, mantiene la línea de cuatro, Chapo, Tiba, Olivas y Chiquete Orozco, los cuatro mediocampistas, Brizuela, Beltrán, el caso de Morsa Flores, y también Roberto, el Piojo Alvarado, y en el ataque a Alexis Vega con Ángel El Chelo Saldívar. Es el equipo para el día domingo. Todavía queda la práctica de mañana, a menos de que ocurriera algo extraordinario, pero si no, con eso saltará en la cancha de Toluca. Pero, ¿qué línea va a usar entonces? Cuatro, digo. ¿Qué línea defensiva? Cuatro. Dijo la de cuatro. Es que me confundí porque la producción puso todo eso. Por eso, pero hay que escuchar. Chapo, Tiba, Olivas y... Yo estoy en todo. Y no se nota, porque si estuviera haciendo todo, hubiera escuchado que digo cuatro. Cuando me habló el productor, yo ya no escuché lo que estaba diciendo Jesús. Ahora fue la culpa del productor, como la culpa de la secretaria. No, yo nunca he hecho la culpa. Nada más que me interrumpes. Déjame volver a preguntar. No escuché. Jesús Bernal, ¿puedes volvernos a repetir el cuadro de Chivas, por favor? Con gusto. No se peleen, con mucho gusto. Ya sabes que es un juicio. Ahí va el Guacho Jiménez en la portería. Los cuatro defensas. Chapo, Sánchez, Tiba, Sepúlveda, Luis Olivas y el Chiquete Orozco. Cuatro medios. Isaac Brizuela, Fernando Beltrán, Morsa Flores y Roberto Alvarado. Dos atacantes. Alexis Vega con Ángel Saldívar. Saldívar. Ok. Perfecto. Saldívar, Beltrán. Y en otro contención, mi querido... No, uno nada más. No, pero Flores también, ¿no? Flores. Flores. Morsa Flores. O sea, va a ser un 4-4-2. Morsa Flores, sí. Sí, sí, sí. Ok. Perfecto. Sí, es el equipo con el que ha ganado los tres partidos. Justamente los que no ha estado el gran lateral histórico derecho, Alan Mosso. Sí, Paco. Sí, Jesús, un gusto saludarte. Un abrazo a la distancia. Destacar el trabajo defensivo de Chivas. Maravilloso. La segunda mejor defensa del torneo. Sí, así. Puros futbolistas de fuerzas básicas, de cantera. Platícanos un poquito al respecto. Es un trabajo específico, en particular se ha... Porque además Cadena era lateral, era un muy buen defensor. ¿Ha sido un trabajo en particular o a qué le atribuyes ese buen desempeño? Saludos, Paco. Buena tarde. Fíjate que no nada más eso, también se ha conjugado con el Guacho Jiménez, que ha dejado la portería en cero en cinco ocasiones en este torneo. Y fue el punto clave de Cadena desde que asumió como interino el torneo pasado. Fue de lo primero que habló. Este equipo necesita orden y este equipo necesita tener mejores recorridos. Y este equipo necesita ser mucho más compacto al momento de defender. Y a partir de ahí es con lo que comenzó. Si recuerdan, el torneo pasado también recibía pocas anotaciones. Y justo en este certamen, donde se puso crítica a la cosa porque no marcaban, lo que lo sacó a flote fue eso. El poder dejar la portería en cero porque les dio puntos de a uno, pero les iba dando unidades. Es esa parte, digamos, como el sello del profe Cadena. Y además, el hecho de que tiene el conocimiento de los jugadores que aparecen en esa línea. Porque a la mayoría de ellos los dirigió desde la Sub-17. Ahora, esta gran defensa que menciona Paco, ¿cómo es posible que ha recibido gol de Pumas? ¿Qué ha recibido gol del Atlas, que anda hasta abajo? ¿Cómo ha podido recibir gol de Mazatlán? ¿Y cómo ha podido recibir dos goles de Querétaro? ¿Y ninguno perdió? Dos goles de Querétaro. ¿Y cómo fueron los goles contra Querétaro? Autogol de Alamoso, que ya no está. O sea, esta gran defensa, ¿cómo recibes dos goles de Querétaro? ¿Y cuántos perdió? ¿Y cuántos perdió? ¿Y cuántos perdió? ¿Y cuántos de esos ganó? Solo uno. Pero te está diciendo, Jesús, cinco partidos con cero goles recibidos. Ah, no, espérate, espérate. Contra Mazatlán perdió. Contra Mazatlán, perdón. Contra Mazatlán recibió dos. Dos. Hombre, menos. Dos. Contra Querétaro recibió dos. O sea, esta gran defensa recibió de estos cuatro equipos. Dos, cuatro, cinco. Seis goles de estos cuatro equipos. ¿Cuántos puntos perdió ahí? ¿Cuántas derrotas estuvo ahí? Una. Una. Bueno, una. No pasa nada. Ah, no pasa nada. Hombre. A ver, compadre. Es que siempre está muy sospechoso. Paco defiende al tiba. Defiende. No, no, no. ¿De quién son estos muchachos? No, pero no se tiene que defender. ¿De quién son estos muchachos? O sea, yo no tengo que defender. Se defiende solo. De su papá y de su mamá. No, ya sé. El tiba es de Eduardo Hernández. Sí, todo. Eso, ¿qué tiene que ver? Es de promófono. Eduardo Hernández. ¿Qué tiene que ver eso? Por favor. Sánchez, ¿de quién es, compadre? También de Eduardo. De Eduardo Hernández. Luego, el lateral izquierdo, ¿quién dijo? Orozco Chiquete, ¿de quién es? No, ese no es de él. El otro, Olivas, ¿de quién es? El otro de Manfredi. ¿Por qué no mejor dices que son todos, todos, incluyendo al arquero, jugadores de cantera, de fuerzas básicas de Chivas y tienen cinco partidos con cero goles recibidos? ¡Guau! ¡Claro, guau! Ok, ¿y la delantera, Paco? No, no, estamos hablando de la defensa. Estamos hablando de la defensa. Bueno, ya, ok, está bien, ya teníamos el punto de la defensa. Y Jesús tiene muchas cosas más que decirnos. Y la delantera, ¿saldívar de quién es? Saldívar también, de Promofoot. De Promofoot. Pero Jesús quiere decirnos algo, Alvarito. Perfecto. Jesús, algo más que quieras decirnos, puro de Eduardo Hernández. Jorge Sánchez. Jorge Sánchez, mira, Jorge Sánchez sí tiene razón, Paco, que es bueno. También es de Lalo Hernández. Gracias. Ya mucho Lalo Hernández de Paco, ¿eh? Ya mucho Lalo Hernández de Paco. Elson Álvarez también es de él. Muy bien, muy bien. ¿Algo más, Jesús? Sí, Álvaro, nada más. Así como recibieron dos goles contra Mazatlán con un hombre menos, a la mejor ofensiva del torneo, Rayados, la dejaron en cero. Ah, en cero. En cero. Al que le anularon un gol, ¿no? Bien anulado. Bien anulado. Bien anulado. Es un hecho que le anularon un gol, ¿no? Legítimamente anulado. Bien anulado. Pero es un hecho que le anularon un gol, ¿no? Bien anulado. Jajajaja.